Por qué jugar con otro corazón Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar Si otros brazos prefieres Te canso de ti, de tu ambición Y a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues, fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un sitio para ti en la sociedad Te burlaste de ella, pobrecita ella Busca a tus amigos, déjamela a ella Al corazón no se amarran Al corazón no se le aseguran No se le pone guarda espalda Déjala que sigan, déjala que sigan Al corazón no se amarran Al corazón no se le aseguran No se le pone guarda espalda Déjala que sigan, déjala que sigan Soy de corazón humilde, pero a nadie como cuento Cuando voy en mi caballo Es porque ella va ensillao No me la mire compa y no se atreva No me aguanto No me la toques a ella Y así las ocas se le va guarda Al corazón no se amarran Al corazón no se le aseguran No se le pone guarda espalda Déjala que sigan, déjala que sigan Al corazón no se amarran Al corazón no se le aseguran No se le pone guarda espalda Déjala que sigan, déjala que sigan Porque ahora se me dio cuenta Que le hace falta a tus cuentas El mundo da tantas puertas Y usted en tu voz solo entre vueltas Busca aquella que haga vueltas Se encuentran en una puerta Pa' que justo, pa' que bueno Que a ella le dan la devuelta Al corazón no se amarran Al corazón no se le aseguran No, 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 no No se le pone guarda espalda Déjala que sigan, déjala que sigan Al corazón no se amarran Al corazón no se le aseguran Y le repito que no No se le pone guarda espalda Déjala que sigan Oiga, mira, mira Cómo la tengo bailando Ahí bendito Allá, mira, mira, mira Si estuviera contigo en tus brazos Por Dios que sería tremendo fracaso Si estuviera contigo en tus brazos Nunca sabría que son buenos abrazos Si estuviera contigo en tus brazos Su linda cabeza llena de porratos Si estuviera contigo en tus brazos Si es que siguen siendo tremendo payaso Si estuviera contigo en tus brazos Y a la esquina contigo a pasar un buen rato Si estuviera contigo en tus brazos Si es que tú eres un caso social Si estuviera contigo en tus brazos